Y muy buenas tardes a todos nuestros seguidores que diariamente nos siguen por medio de las redes sociales. En este día lunes comienza una nueva semana y pues lastimosamente no hay tan buenas noticias que reportar. A veces suceden cosas trágicas como por ejemplo le acabamos de dar la noticia de todos los pormenores de lo que está ocurriendo en Alabama con el tornado que recién pasó. Y de igual manera también con el caso de esta mujer que estaba estafando a los hispanos. En esta oportunidad me encontró en el condado de Winnet en una vivienda en la ciudad de Lauresville donde también hay un reporte un poco triste, un poco negativo que contar. Se trata de la historia de una joven hispana, una muchacha de tan solo 22 años de edad de ascendencia colombiana. Esta joven lastimosamente pues perdió la vida de una manera muy trágica. Hasta donde sabemos ya la policía del condado de Decault está tras esta investigación. Lo que no se conocen todavía son muchos detalles sobre el caso, pero hasta donde sabemos fue una muerte muy trágica. Esta joven latina, todo indica que pues iba caminando por una transitada autopista cuando fue arrollada por varios vehículos. Y lastimosamente no sobrevivió a ese pues brutal atropello. En este día me encuentro en el hogar en Lauresville donde reside la familia de ella. Una triste historia que le vamos a narrar. Vamos a investigar y a comenzar a hacer una investigación muy profunda para en las próximas horas o días, si es posible, poderle dar un reporte más completo dependiendo de lo que nos digan las autoridades. Entonces, estoy en la vivienda en Lauresville donde pues estoy con la familia de la víctima. Vamos a hablar con uno de sus allegados que nos va a contar un poco cómo esto, esta trágica noticia les ha marcado. ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas. Bueno, mire, me gustaría que me contara un poco qué es lo que ustedes saben sobre el caso. Bueno, pues lo que sabemos ahorita es que está bajo investigación, supuestamente la niña iba caminando en la autopista. Los policías, como les digo, están todos bajo investigación y ya le faltaban sus zapatos, le faltaban cosas de su pertenencia y no están con ella. Tienen varias personas bajo sospecha y esperando en Dios que se haga justicia. Ella se fue de la casa para una fiesta con algunos amigos. Cuéntenme un poco sobre antes, qué es lo que saben de antes de esa tragedia tan triste que les ha pasado. Ella salió con una amistad a una barra. Obvio, me imagino que tomaron alcohol y eso y supuestamente estaban dejando a otro amigo de ella en su departamento donde supuestamente se desapareció. ¿Se sabe por qué? Si ella se bajó de un carro o si ella empezó a caminar del apartamento. ¿Qué es lo que más o menos ustedes tienen indicios? Porque me imagino que los amigos tienen que haberle dicho ya algo. Supuestamente se desapareció de los departamentos y no apareció más allá. Ya no volvieron a saber de ella supuestamente. La última vez que ustedes se comunicaron con ella fue como a qué horas más o menos, de la noche. Mi esposa estuvo texteando con ella esa misma noche como a la una de la mañana. ¿Y desde entonces ya no supieron más de ella? No. ¿Cuándo le dieron la triste noticia del desafortunado incidente en el que perdió la vida? El mismo día, más o menos a las 11 de la mañana, vino la policía a buscarnos, a decirnos que había pasado un accidente con la niña. Ok. ¿Y ustedes qué es lo que están exigiendo de parte de la familia? Porque estoy seguro que esto les ha marcado durísimo, pero ¿hay algo en particular que ustedes quieran que se haga? Queremos justicia, queremos saber qué pasó con la niña y si hay algún culpable de que le haya pasado algo, que pague, que pague por los daños que nos ha hecho a nosotros. La niña tenía tres hermanos, uno de los cuales ellos tiene cuatro meses que nunca conocerá, nunca, solo por foto va a saber de su hermana. Para las personas que recién se están conectando, me encuentro y que preguntan dónde es, pues me encuentro en un hogar en la ciudad de Lawrenceville, Georgia, donde aquí reside la familia de una joven colombiana, una joven hispana, que hace unos cuantos días, pues tuvo la desgracia de salir con unos amigos a disfrutar de, según ella, verdad, sanamente en un iClub, sin imaginarse cómo iba a terminar todo. Lastimosamente, ella fue encontrada atropellada por varios vehículos, fue, todo indica que la arrollaron en la Interestatal 285, una de las autopistas más transitadas de Georgia. Esto fue en la ciudad de Doraville específicamente y, pues bueno, lastimosamente no sobrevivió para contarlo, o sea que no hay quien pueda dar detalles de esa tragedia porque ella murió. Lo que es un hecho es que hay varias personas que estaban a su alrededor el día de que ella desapareció de ese apartamento o del carro, lo que haya sido. La policía está investigando este incidente, no tenemos muchos detalles por ahora, vamos a empezar apenas a hacer una investigación profunda sobre este caso. Y, obviamente, sabemos de que, por ser hispana, a veces se complica un poco más la situación, pero vamos a tratar de llegar hasta el fondo de esto. Vamos a preguntarle aquí a los allegados si tienen fotografías o algo, puede mostrarle alguna fotografía de la muchacha. Me gustaría, para podérselas dejar, ver a ustedes que ustedes, a lo mejor hay alguien que tal vez pudo verla un momento antes de la tragedia y que la reconozca y pueda aportar algo a la investigación. Esa es la idea con este reporte que estamos haciendo ahora, porque sabemos de que nuestra comodidad es muy grande. El área donde pasó este incidente es un área de inmigrantes, un área de latinos. Vamos a ver unas fotografías. Por ahí la estamos viendo. Es la jovencita Dana, ¿verdad? Dana Nicole Forero. Dana Nicole Forero, de 22 años. Una persona que tenía toda una vida por delante, tenía sueños, aspiraciones, tenía muchísimo que contar, muchísimo por qué vivir. Me estaba diciendo aquí uno de sus allegados que tenía un bebecito ahí recién nacido que era de hermanito y, pues, lastimosamente no van a poder compartir más. Una triste historia, sin duda alguna, que debe ponernos a reflexionar a todos los que somos padres de familia, porque lastimosamente hoy le pasó a Dana, puede ocurrirle cualquier otro muchacho, cualquier otra persona y lo ideal es prevenir este tipo de desgracias, ¿verdad? Es importante que hablemos con nuestros jóvenes y que le dejemos saber a los muchachos que tienen que rodearse de personas, las personas correctas, porque en este caso no sabemos qué pasó, todavía no se sabe muy a distiempo para poder dar un detalle si ni siquiera la policía se ha atrevido a hacerlo. Pero es importante rodearse de buenas personas porque, en este caso, los amigos de ella podrían haber aportado mucho más a la investigación. Y, pues, es poco los detalles que se tienen, ¿verdad? Lo único que se sabe es que supuestamente se fue sola caminando y murió atropellada en la autopista. No sería la primera vez que ocurre una tragedia como esta. Recuerdo hace un par de años reportamos el caso de una joven dominicana que, de igual manera, iba discutiendo con su novio en el carro y decidió ella bajarse de la autopista. Igual fue atropellada por varios carros y, obviamente, no sobrevivió para contarlo, pero, por lo menos en este caso, el novio, pues, tuvo la fuerza de contar todo lo que había sucedido. Ahora hay muy poca información que se tiene sobre la muerte de Dana. Hasta donde sea, hay unas páginas que se están creando en Internet para exigir justicia. Hay quienes creen que hay más que todavía la policía no sabe y hay más información que no se ha hecho, no se ha salido a la luz. Y es importante que todos los que están conectados en esta transmisión ahora, que tenemos casi un millar de personas viendo este video, es importante que si hay alguien que reconoce a esta niña, a esta jovencita, y si la reconoce, si la vieron en los alrededores, en algún lugar, por favor, déjenle saber a las autoridades, porque es posible de que alguna cámara haya captado algo, ¿no? Es muy posible. Hoy hay cámaras por doquier, pero se necesita saber más o menos por dónde se vio, qué se le vio haciendo, con quiénes se vio rodeada, etcétera. Toda esa información es importante, podría ser vital para que el caso se aclare pronto. Hasta donde sabemos, la policía está investigando, pero según lo que he leído en el reporte, es una muy escueta la información, que hay muy poco, no hay tanto detalle. Y obviamente eso tiene intranquila a la familia. La familia quisiera respuestas rápido y que pronto se diga, esto fue lo que realmente ocurrió y que se castiga al responsable o a los responsables en caso de que los hubiera. Eso es lo que la familia exige. Pero por ahora no hay mucho que los pueda dar esa paz, esa tranquilidad. Estoy hablando aquí con uno de los allegados de ella y, bueno, nos contaba él que exige justicia. ¿Ustedes, por su cuenta, han tratado de hablar con algunos de los muchachos que estuvieron ahí involucrados ese día? Antes de saber lo que había pasado, yo sí hablé con uno de los muchachos y me contó que se había desaparecido. O sea, fue la misma historia que él le dijo a la policía. Pero ya después de eso, ya el mismo policía me llamó al otro día y me dijo que no tuviera contacto con ninguno de ellos. Que había una investigación, que tenían algo, pero nada concreto hasta ahora. O sea, es muy posible que haya mano criminal detrás de todo esto, en realidad. Muy posible, sí. Nosotros creemos que sí. Porque Dana nunca fue una persona de hacerse daño ella misma, de irse a caminar. De escaparse de la casa. De que no, ella quería mucho a su hermano. Ella tiene tres hermanos menores. Ella lo amaba a su hermano, eso era su... Eso le iba a preguntar, ¿cómo era el carácter de ella? ¿Era una persona tranquila? ¿Tenía algún tipo de problema, vicios, algo que ustedes crean que...? No, ella era normal, no la tiene ella normal, ¿no? Estaba en su época de salir, de salir con sus amistades. Era muy noble, muy amorosa con sus hermanos. Una estudiante de honor, se graduó con honores de high school. Iba a la universidad de G.G.C. También siempre muy buenas notas, nunca tuvimos quejar con ella en la escuela. ¿Qué carrera estaba estudiando? ¿Cuáles eran sus sueños, sus aspiraciones? Ella todavía no se había decidido en qué se iba a graduar, pero siempre fue muy buena estudiante. O sea, obviamente ella aspiraba a ser una profesional un día. Claro, sí. Y en este caso en particular a ustedes como familia, ¿cómo esto les ha marcado? Porque estoy seguro que la ausencia de un ser querido se siente. Muchísimo. Sí, nos ha marcado mucho mis hijos, mi esposa, los niños pequeños, no entienden mucho. La hermanita sienten un poco más. Nos ha marcado fuerte a todos. A todos nos ha marcado muy duro. ¿Qué tanto están en contacto con las autoridades ustedes para tratar de que esto no se quede en el olvido, como ha ocurrido lastimosamente en muchos otros casos que han dejado los casos ahí en stand-by? Pues la última vez que hablamos con ellos fue el jueves. Me dijo, están en investigación, querían tener acceso al teléfono de Dan, al teléfono del muchacho que andaba con ella, que era el dueño del carro. Y después que el juez autorizaba la orden de todo eso, ya me iba a dejar saber cómo seguía el caso. Pero hoy lo llamé y no me ha respondido. Para la persona que recién se está conectando a esta transmisión, estamos hablando del caso de Dana, una jovencita de 22 años de edad que lastimosamente perdió la vida de una manera muy trágica. Fue atropellada, al parecer, por varios vehículos. Todo indica que ella iba caminando sola en una autopista. Es el reporte preliminar, pero la familia no cree esa versión. Esta es la historia que estamos narrando. Vamos a comenzar a investigar a fondo este caso a partir de mañana. Vamos a tratar de reunirnos con los detectives a ver qué información recabamos al respecto. Lastimosamente sabemos de que a veces la situación se complica porque muchas veces la policía dice la gente no coopera, no hay testigos, etcétera. Pero esa es la idea de esta transmisión en vivo, que si alguien pudo ver algo en los alrededores de donde ocurrió esta tragedia o en la discoteca donde estuvo ella. ¿Qué lugar, por cierto, era donde ustedes supieron que estuvo por última vez? En Mehtown. Eso fue ahí cerca del Downtown, Atlanta y Mehtown. Específicamente no hay detalles del lugar preciso donde estuvo, pero si alguien la pudo reconocer, ya pusimos la fotografía en este Facebook Live. Por favor, véanlo desde el principio para que tengan una idea de cómo lucía la jovencita. Y si alguien sabe algo, por favor, no dude en contactar o bien a la familia o bien a la policía directamente. Incluso puede escribirnos también a nosotros en privado y podemos ser el intermediario con la familia para que pueda de alguna manera solucionarse esta situación y que no vaya a ser una tragedia más que quede en el olvido. Eso precisamente es la idea, por eso venimos hasta acá. Vamos a documentar muy bien este caso. Ya tenemos la información que necesitamos para contactar a la policía y pues esperamos que pronto poderle tener mayores informes. Ahora me encuentro en este hogar de la familia aquí en Lawrenceville, del estado de Georgia. Y pues bueno, es una joven latina que lastimosamente dejó de existir. No se sabe si hubo mano criminal o si realmente fue un accidente, pero eso es lo que vamos a tratar de dejarles saber a ustedes en los próximos días. Con esto me despido, su reportero Mario Guevara, esta información se la vamos a seguir dando pronto. Hasta pronto. Recuerden, lo vio primero aquí. Gracias.